Jajajaja Oh la montada Adelé por supuesto Por supuesto, ahí le está preparando la pista a mi compadre Mira, este si es amigo, eh Mira, mira, eh Vamos a enviarle por ahí algo al ritmo de huapanguito Para que uno baile, amigos, compañeros Adelé para que acompañe al novio y a la novia Por supuesto, sus amigas Adelé compañeros, parientes, hermanas, todo por ahí Para que la vayan acompañando Y se vayan recalcando para ver este bonito y tradicional baile del mandilón Por supuesto, por allí en compañía de todos los amigos familiares Primo Tony Primo Tony, que maravano, maravano compadritos Vamos a continuar por ahí, primo, avanzando por supuesto Nos vamos a ver, queremos que valen todos, damitas y caballeros Nos vamos con el baile del mandilón, dice más o menos así Pase, señor 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 Que me armona el mar, que me muero en todo Que si me faltas tú Mi vida sería un partido fin Me insistes saber Que me amó el mar, que me muero en todo Que si me faltas tú Mi vida sería un partido fin Me rompemos el baile, nos vamos Eres sensacional Mi vida sería un partido fin Me hace enseñar a sentir lo que es ser verdad de bueno ¿Sabes? Quiero pedirme Que nunca cambies en estar sin conformado ser Mi vida sería un partido fin 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 Este es el nuevo nuevo de Poder Chicano Se llama ese loco soy yo Es nuestro nuevo material que sale por ahí esta semana Se los encargamos a la radio Se llama Y ese loco soy yo Lo nuevo nuevo de Poder Chicano Se me te llama Después de la mañana Intentó una canción Toda antigada Y ese que te venga la libreta La tarjeta Y te dice Que te ama Y ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Nos llamamos a ser Se llama y piensa con intención Y en la parte de tu corazón Solo yo Y el soloco soy yo Porque nadie como tú Me había escuchado así Porque nadie como tú Me había escuchado así Directo al corazón Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y en la parte de tu corazón Que te entrega en mis papás Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Solo tú, amor Solo tú, amor Y los tíos mirando Nos espera A todas las chingas y amigos Visiten nuestra página en Facebook Y YouTube, Poder Chicano Solo tú, dale a nuestra página Dale a nuestra página, Poder Chicano Y de esta página, Poder Chicano Cerritos, 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 cerritos de maravilla 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 Oye linda Moreno, este lindo canto que traigo yo Pa' que goces consigo toda la noche en madrugas Oye linda Moreno, este lindo canto que traigo yo Pa' que goces conmigo toda la noche en madrugas Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación En cuanto a su mujer en que siempre le voy a dar el corazón Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación En cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Todita la noche en madrugas Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Y en cuanto a parecer el pueblo querido de mi nación Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un momento que canta con alegría por su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un momento que canta con alegría por su querer Vuela de romántica cuando la hora en el que se llega En busca de su alma lo que yo solito en el nido está Vuela de romántica cuando la hora en el que se llega En busca de su alma lo que yo solito en el nido está Yo no haré que ser de mi gran, yo quiero bailar Todita la noche, madre, y la madrugada Yo no haré que ser de mi gran, yo quiero bailar Todita la noche, madre, y la madrugada Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un momento que canta con alegría por su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Es un momento que canta con alegría por su querer Vuela de romántica cuando la hora en el que se llega En busca de su alma lo que yo solito en el nido está Vuela de romántica cuando la hora en el que se llega En busca de su alma lo que yo solito en el nido está Yo no haré que ser de mi gran, yo quiero bailar Todita la noche, madre, y la madrugada Yo no haré que ser de mi gran, yo quiero bailar Todita la noche, madre, y la madrugada Est sería de mi gran, yo quiero bailar Pa' bailar Ya no, ya te cuide, te cuide con mi compadre Me agarramos la parrota con mi colada Me agarramos la parrota y yo no sigo Pero llegando a mi casa, yo me miro y te estoy ¿Dónde crees que lo caliente? Mi maestro, mi maestro, mi maestro Mi maestro, mi maestro, mi maestro Mi maestro, mi maestro, mi maestro Mi maestro, mi maestro Mi maestro Se baila, se baila, se baila Riego Eso para lo lines, frío ¡Suscríbete! 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 Quiero estar yo bien seguro que me voy a ahogar Si no me paras, no me volví Estoy casi seguro que me estaré a ahogar Nosotros primeros de enero, saludos primos El centenario para Pampillo Ramírez, no para Pamparón a la paloma, un regalo Por eso siempre me cansaste, que yo no había abandonado Te vengo con mi abatón, tengo que regresar a ahogar Por eso no he vivo Que perdonar tus obras, no me voy a dejar Por eso me pases de amor, no me voy a dejar La vida yo tampoco he borrado Con quien te lo voy a matar El ritmo 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 Y ya no lograron respirar, ahora se han irrecitado A una jugada de manos, que le tenían preparadas Rechizó, y después de tanto insistir Rechizó, y después de tanto insistir A una jugada de manos, que le tenían preparadas Rechizó, y después de tanto insistir A una jugada de manos, que le tenían preparadas Y ya no lograron respirar, y después de tanto insistir A una jugada de manos, que le tenían preparadas Y ya no lograron respirar, y después de tanto insistir A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas Y ya no lograron respirar, y después de tanto insistir A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas A una jugada de manos, que le tenían preparadas A sus contrarios me darían de rebelde y no se les concedía los asesores. A sus contrarios me darían de rebelde y no se les concedía los asesores. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Soy un mar a mi lado, aquí en este bar, tomando el sol, ahogando las penas de lo mismo que yo. ¿Qué tal si soy yo? ¿Qué tal ya tus días? ¿Qué tal si tus ojos te ven a los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito a bañar un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste yo? Hacía tanto tiempo que andaba hasta aquí, en el mismo barrio en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mi espacho, respirando el aire, que yo en mis zapanes de que para mí. Hacía tanto tiempo que andaba hasta aquí, te cruza mil veces y nunca te vi. Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos, que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, la que caiga en tus días? ¿Qué tal si eres tú, viejita? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentar a mi lado, aquí en este bar, tomando un soldado, matando las penas de lo mismo que yo. ¿Qué tal si te veo a canadar a mi amor? Hacía tanto tiempo que andaba hasta aquí, en el mismo barrio en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mi espacho, respirando el aire, que yo en mis zapanes de que para ti. Hacía tanto tiempo que andaba hasta aquí, te cruza mil veces y nunca te vi. Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos, que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que caiga en tus días? La mujer de mi vida, el que caiga en tus días. La mujer de mi vida, el que caiga en tus días. La mujer de mi vida, el que caiga en tus días. No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor No te importa mi amor, no te importa mi amor Atención señores de una historia misierda Que el religión de lasまず es la de las letras Papá de Owen, una craquisa, el riesgo, la ver more private Y la vida en la presión de Llega y Calentado Era un pequeño momento, era un viejito de acabe Que por vosotros malestar, la luz había tratado De lo que siguen, a mi la que hizo la lluvia Subieron tanto como bien, y empezaron a volar Haciendo el miedo a la gente, por la eterna piedra Volvete a Hell, a mi la que hizo la lluvia Y la vida en la presión de Llega y Calentado Se están en la calle, el movimiento que la hizo la la Y la vida en la presión de Llega y Calentado Voy a hacer mal pero no se ha controlado salió con el pueblo a la sierra de Oaxaca iba siguiendo la arena que dice que era de Oaxaca que nos lave las serpientes despejando el diablo por él no encontró la venta que era su sueño orado pasó a registrar su vida a la ciudad del arco no cabían niñas subidas parían menos de un centavo porque unos pueblos probemos mi boca quiere robar ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No comprendes que el horario es lo que era el gobierno Bueno, ¿de dónde estoy? Por tu cara te lo veo Tal es que para encontrarlo, yo te aventalo en el cielo Ay, comenzó su martillo, porque están tus pies ardidos De esta vida, señores, jamás será el gobierno Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Que era un mal conseguido, tuvo que invitar su vida Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos Con un borral de bombinos, con un borral de bombinos, con un borral de bombinos ser mi señora Cuando tus padres se ven y esperan ayer la armonía Tú me has dicho que me quieres y espero que seas sincero a las once de la noche es hora que estás dormido ahí te estaré mirando ahí te estaré mirando para mirarme contigo traigo muchas penas en el alma siendo muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? A mi razón, verdad, el coronado A mi razón que le lleva la tristeza traigo, destrozado el corazón Nunca te he sentido tanta pena Como te lo olvido tu traición Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Con tu traición Con tu traición Con tu traición que le digo Y me enamoré de tu bondad Y me enamoré de tu bondad Música Los dueños de la bonita fregante y naceron como el muro de San Marcos ¿Y cuál sería tu sorpresa cuando se abrieron las puertas del palo casi bailaba? El sartén con Panaciano trajeron a la vienera y a ver el rey del cuerpo Correron chivas y vagas los que me llevan con ellos como perdieron dinero venir con la bellBELE de todos por los requerentes Correron nascenderon las vístas de todos los Reyes CorreronX secondas celana Correron rosó Correron bajos a su historia, en su engaño, en su aguacero, en el estado de Chihuahua. Y en la ciudad de Rio Verde, el espíritu sirvió el estereo, el tiempo y el tiraná. El moro, el niño, de la lucha, de la bomba, de los barres, que no había quien te cañaba. El guerrero de Ranger Verde, el policía, se sacó la goberna. Con su fuerza, con su dinero, con su fuerza, que trabaja en mi alma. Y el moro sigue corriendo, acumulando historias, para encerrar en la historia. Y en la ciudad de Rio Verde, el presidente, que redujo la goberna. Quiero andar seguro, a los soteros murieres, el cuidado del caballo. El moro de los peones, los días siguen volando, traigan a los próximos años.